Hola, Vero. Hola, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que he recibido muchos mensajes con respecto a la videocolumnia de ayer, en la que hablábamos, que Laura Fernández está peleándole el segundo puesto en los resultados electorales a Leslie Gendis Rubio. Creo que quedó un poco confuso porque mezclamos el video del PRI, del spot, que le pidió Morena al INE que le eliminara de la difusión. Sí, es importante aclararle a nuestros televidentes para que quede bien desmenuzado el tema y sea de total entendimiento para ellos, ¿no? Claro, es muy sencillo. En el espectro mediático se ha difundido, con encuestas pagadas, por supuesto, que Laura Fernández está en segundo lugar, muy encima de Leslie Gendis Rubio, pero en las encuestas reales, esas que no se difunden, esas que están en el Vos Populi, afirman que Leslie Gendis está en segundo lugar y Laura Fernández está hasta en un cuarto sitio. Sí, y es importante saber que estas encuestas reales, que no se difunden, no solo miden el posicionamiento de los candidatos, sino también de las alianzas y de los partidos. Y en estas, el partido PAN-PRD o la alianza PAN-PRD se encuentra en un segundo lugar y el PRI en un tercero. Y ya que estamos precisando, Vero, hay que subrayar que el PAN y el PRD están en segundo sitio, pero en las encuestas reales, ubican a Morena muy alto, el PAN y el PRD se encuentran a 20 puntos porcentuales. Sí, y esto explicaría el por qué el PAN-PRD no están apoyando a su candidata y ella, como candidata, pues no tiene la más mínima posibilidad de levantar debido a todos los negativos que tiene y eso explica todo. Así es, Verónica. Por lo que se puede entrever es que Leslie Gendis Rubio, aunque su partido está en cuarto lugar, la diferencia entre el partido de Laura y Movimiento Ciudadano es mínima. Y si la bonas que Leslie Gendis Rubio no tiene negativos y aparte va en franco ascenso, entonces Laura Fernández estaría luchando para desbancarla del segundo sitio en los resultados del 5 de junio. Sí, y el mayor error que comete Laura Fernández es colocar a sus operadores electorales como candidatos a diputados locales. Exacto, lo dices muy bien, Verónica. Es una estrategia errónea, porque si colocas a un operador como candidato, su olfato y visión se trasgrede, o sea, se pierden completamente. Así es. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, esperemos que con esta aclaración hayan disipado todas sus dudas y pues Sergio Masté, Verónica Núñez para Contrapunto Noticias y Cancún Channel. Hasta la próxima.